Hoy, cuando tuvimos la visita a la escuela y a la escuela... ...hice la transferencia de fútbol más rápida de la historia. En cinco minutos paseé de Boca a San Lorenzo. Porque la verdad, la reacción ante la camiseta de Boca de los chicos en la escuela no fue fútbol. En esa escuela no fue tan buena, así que tuvimos que... Pero la verdad es que yo sigo el fútbol, me gusta mucho el fútbol, soy fan. Sé cómo es el tema del fútbol en Argentina, que es muy importante. Incluso ustedes tienen un mejor jugador del mundo. Pero lo cierto es que es mi primera vez acá, así que no puedo tener un club que sea mi favorito. Les pido de Boca por eso, no me tome nada mal, pero la verdad es esa. Y agradezco mucho el gesto del presidente de San Lorenzo por haberme hecho asociado. Me parece que Del Potro posee una gran calidad y... Del Potro me parece que es un jugador de gran calidad. En el 2009 ganó el US Open y ahí demostró el gran jugador que es. En los últimos años, el tenis estuvo dominado a nivel mundial en los 10 hombres por los top 4, los 4 mejores jugadores del mundo. Pero me parece que él puede llegar a ser uno de los jugadores que se meta entre los mejores jugadores del mundo en breve. Porque tiene calidad, porque juega bien. Lo que sí ha tenido algunos problemas físicos, me parece que es debido a que es muy alto. Pero tiene la energía y tiene las condiciones. Sí, lo que me parece que tiene que hacer es poder administrar bien esa energía, poder administrar bien su juego y mejorar o poder mantenerse bien físicamente para lograr llegar a estos puestos más altos del tenis. Así que él también tiene la fuerza mental y el espíritu de un campeón en la corte. Eso es lo que me siento y también es un hombre muy bonito. La verdad es que también nos ganó en muchas superficies a todos nosotros los de los primeros puestos. Por eso creo que tiene gran calidad, tiene condiciones, tiene la mentalidad del ganador, tiene el espíritu y además es una muy buena persona. Primero de todo, tengo que decir que no es tan fácil para un jugador top para tomar su tiempo y jugar. No es fácil poder coordinar todos, jugar el circuito y jugar la Copa Davis, aunque la Copa Davis es la única oportunidad, de poder representar a nuestro país y de poder sentir lo que es el espíritu de equipo. La Copa Davis es la oportunidad donde se sienten este espíritu de equipo y luchar por algo que es mucho más grande que tú mismo. Y sentir que es un momento en el que es algo más grande que uno mismo, que supera lo que es uno mismo. Del Potro ha representado a Argentina en años anteriores y en este momento decidió no hacerlo y lo entiendo. Me parece que no hay que culparlo, hay muchos más años por delante. Argentina es un gran equipo, creo que con él sería un equipo mucho más fuerte. Pero recuerdo incluso cuando hace años nos ganaron en Belgrado y terminaron jugando la final con Rafa. Pero bueno, me parece que Argentina es un equipo que puede llegar lejos y que sería más fuerte incluso contra el Potro.